...empleo, extenderle la mano a quién? Al campesino colombiano. A ese 40% de la población que no tiene en este momento posibilidades como es el agrocolombiano, el sector agrícola y el sector agropecuario. Si hay alguien que ha estado abandonado en estos cuatro años ha sido el campesino colombiano. Y por eso hemos dicho que en mi gobierno vamos a darle al campesino la posibilidad de crédito, vamos a darle la posibilidad de crédito real, porque veíamos ayer, con preocupación, el propio gerente de la caja agraria, ayer dijo que este gobierno iba a acabar con la caja agraria, porque no era posible mantenerla. Y eso fue lo que sucedió en este gobierno de San Pedro y de Serpa, que acabaron hasta con la caja agraria. Por eso hemos dicho que en mi gobierno vamos a generar una política que nos permita decirle hoy al campesino colombiano que puede ir a la caja agraria a que le presten plata, a tener un crédito, pero que no lo vayan a empapelar, porque resulta que el campesino hoy va a la caja agraria a pedir un crédito de 5 o de 10 millones de pesos y lo empapelan. Le piden fiadores, le piden confiadores, le piden una hipoteca, otra hipoteca, y cuando va a salir la plata resulta que se pagó el tiempo de la cosecha y hasta se pasó el tiempo en la recolección. Por eso, desde aquí, desde Lorica y en Córdoba le queremos decir al campesino que Andrés Pastrana va a ser el presidente del campo colombiano, que vamos a volverle a tender la mano al campesino para que pueda regresar a su parcela, para que pueda una vez más volver a hacer de su tierra una tierra productiva. Por eso, hemos hablado de crédito, de tecnología, de maquinaria, de la comercialización de sus productos, de la posibilidad, como lo mencionaban aquí, de la construcción de los distritos de riego necesarios para volver a recuperar esta tierra fértil, la tierra de la costa caribe colombiana, que no puede ser posible. Lo decía aquí Javier, que yo venga después de ya 10 años que fui alcalde de Bogotá a ayudar a resolver una crisis o por lo menos poner un grano de anera para resolver la crisis que vivió Lorica y el departamento de Córdoba con las inundaciones del año 88. Y todavía hoy, 10 años después, siguen sucediendo las mismas crisis, los mismos problemas por el abandono que ha estado este departamento como la costa caribe colombiana. Por eso hablamos de cambio. Y cambio también significa empleo en las ciudades. Que si le tendemos la mano al campesino, también hay que tenderse al sector privado colombiano. Y por eso hemos hablado de dos temas que son muy importantes, donde hay una clara diferencia con el doctor Serpa y el doctor Samper. Ellos han dicho que lo importante para obtener recursos es aumentar los impuestos. Yo he dicho por el contrario que en el gobierno de Andrés Pastrana vamos a rebajar los impuestos. Que le vamos a decir al empresario, al empresario le vamos a decir que él puede o pagar impuestos o generar un empleo. O pagar impuestos o darle la posibilidad a una familia colombiana que pueda vivir pagándole un salario. Que cada salario por cada nuevo empleo que generen, vamos a darle la posibilidad que lo pueda rebajar. Que lo pueda deducir del impuesto a la renta. Y de esta manera vamos a comenzar a generar empleo en todos los sectores de la economía colombiana. Y de la mano también hemos hablado que para generar empleo vamos a rebajar el IVA. Porque el IVA está en el 16% y debería estar, de acuerdo con la ley en este gobierno, en 12%. Que el gobierno de Sanperi y de Serpa nos aumentaron 4 puntos del IVA. Que por eso tenemos que rebajar el IVA del 16% al 12%. Y de esta manera, ¿qué pasa? Si rebajamos el IVA, ¿a quién le tendremos la mano? A la gente más pobre de este país que es la que paga este impuesto. Y a la clase media colombiana. Que si rebajamos el IVA del 16% al 12%, los colombianos van a tener más plata porque van a ahorrar más, van a poder invertir más y van a poder comprar más. Y de esta manera también vamos a reactivar el empleo y la economía en el país. Por eso hablamos de cambio y de cambio con justicia social. Gracias.